Música Últimamente y por esta época Estamos oyendo cosas muy extrañas y raras Cosas que hacen daño a grandes y pequeños Que verdaderamente hacen mucho daño Allí está ella, con ellas, ellos y ellas Con su gabardina y sin sombrero Engañando a bobos, bobas y bobes Que están ahí por dinero Por dinero Están hablando de sus hijos, hijas e hijes De los niños, niñas y niñes, su gallinero Que quieren hacerles pajilleras, pajilleros Que aprenden el amor por la trasera o el trasero Que quieren hacerles pajilleras, pajilleros Que aprendan el amor por la trasera o el trasero Que coman los pepinos enteros Que saboreen pepinas con salero Y que los hijos y las de ellas sean lo primero Que aprendan sexo progre del verdadero Nadie sabe por qué el hombre es hombra Ni porque ella es mujer o es mujer o es mujer Que hable la mayoría y que diga algo nuevo Nosotras, nosotros, nosotros somos el sendero Sus hijos, sus hijas y sus hijes Sus hijos, sus hijas y sus hijes Los niños, las niñas y los niñes Todos juntos o juntas Al paradiso Familia no son vuestros, nuestros hijes Haremos comunistas, comunistos y comunistes Haremos terapias de conversexos Haremos y haremos todo con compromiso Familias, familios y familias Denos los hijes